Entonces, este tipo de convenio nos permite tener un beneficio mutuo. Nosotros damos atención de calidad, abrimos las puertas del CRI para cualquier persona del público en general y obviamente recibimos la atención médica de una gran calidad. Llevamos 20 años dedicándonos a la rehabilitación y definitivamente somos una de las mejores instituciones en cuanto a rehabilitación se refiere, en cuanto a inclusión se refiere también. O sea, nosotros hemos dedicado por vocación, nos hemos dedicado a esto durante los últimos 20 años. Index, a través de su fundación, Fundación Index Mexicali, está completamente convencido y comprometido con la sociedad civil y con la industria de exportación en sus programas de responsabilidad social. Y esa es una forma de demostrarle a la sociedad, al pueblo de Baja California y a México el hecho de estar comprometidos de alguna manera. Agradecemos la forma en que Teletón nos va a apoyar en estos programas. Vamos a hacer un trabajo mutuo, que siempre lo hemos buscado hacer de diferentes maneras. Pero este es el cúlmino de muchas actividades y el principio de muchas otras. Nosotros como Fundación Index vamos a apoyar a 100% y nos vamos a apoyar puntualmente por Teletón. Todo este trabajo se va a hacer y quiero aclararles que es por medio de este convenio nosotros vamos a tener la oportunidad de que Teletón, a través de Cripa en California, pueda recibir a miembros de la industria maquiladora de exportación y tenga oportunidad de poderse atender en estos centros. Este modelo es lo que nosotros conocemos tradicionalmente como modelo de atención de niños Cripa. Es decir, niños que tienen una discapacidad neuromusculoesquelética de 0 a 18 años y que durante 20 años siempre seguirán siendo atendidos por estas causas, por estos criterios de inclusión. Conscientes de que tenemos que devolver un poquito a la sociedad de lo mucho que nos han entregado durante 20 años, se decide abrir el problema beca. Beca es los servicios corteos del centro de rehabilitación, pero para niños que no tienen forzosamente esta discapacidad neuromusculoesquelética e inclusive para personas adultas. Hay gente, por ejemplo, no sé, que se puede fracturar una pierna y nosotros la podemos atender y la podemos rehabilitar. Hay gente que requiere, por ejemplo, tiene episodios epilépticos y nosotros lo podemos atender. Es decir, poner los servicios de los que gozan los niños de un modelo Cripa al público en general. Eso es lo que, a eso se refiere el modelo beca.